Tengo LA Club, LA TN, que hizo, digo, ahí está nuestro, vamos a la Diana. Amigos, bienvenidos a Armas a Fondo, yo soy tu amigo Charly Ortiz con experiencia en la mira. ¿Y qué creen amigos? Estoy de lo más contento porque, como ustedes ya lo vieron, vamos a hacer unas pruebas de precisión a 154 metros. Y vean que tengo LA Club, LA TNX, LA Force y un CCI Minimag. Para ustedes amigos que me están viendo en Estados Unidos o en otras partes del mundo donde hay cartuchos de estos, pues con mucho gusto, vamos a ver este review. Con un CESCA 455 de cañón Barmint. 5 tiros, básicamente 5 tiros que es la capacidad que tiene este rifle. Y vamos a empezar con CCI y a la Diana superior izquierda. Listo amigos, vamos a pasar con el A-Force, que es alta velocidad, semi-auto 42 granos. Pues amigos, a esta prueba decidí subir un poquito la mira para que vean los grupos. Está en la parte superior de la Diana derecha, ustedes lo están viendo en pantalla. Vamos a seguir con LA Club. 40 granos. Esta munición es una munición lenta. Entonces voy a tratar de compensar un poquito con la variante de la mira. Te la di en la de abajo. Vamos a seguir con el CESCA. 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 y vamos con el A-Tenex vamos a ver que tal me han contado que esta digo, casualmente es punta plana, se supone que es de las más precisas vamos a ver que tal se comporta este A-Tenex y bueno pues coméntame si tu ya hiciste estas pruebas como te fue vamos a la diana del lado izquierdo en la parte baja bueno amigos se acabaron los cartuchos entonces vamos a ver que tal los fue ya tenemos el veredicto final y bueno pues obviamente este es el CCI Minimac el CCI Minimac nos está agrupando al lado izquierdo digo, incluso notablemente pues le dimos ahí en la torre a nuestra diana y pues los grupos son bastante cerrados son más o menos a esta distancia son dos pulgadas aproximadamente uno, dos, tres, cuatro tiros así que unas dos pulgadas para 150 metros en CCI está a todo dar luego continuamos con la prueba que la verdad es que a mí se me hizo de lo mejor el A-Force vean nada más los grupos que hizo digo ahí están nuestros cuatro disparos y este pues la verdad fue un error mío no lo estoy considerando yo estaba apuntando justamente al centro y vean nada más qué bonito grupo nos hizo el A-Force luego seguimos con el A-Club que es este el A-Club nos está agrupando un poquito más disperso realmente yo los veo más disperso a comparación de el de arriba el A-Force lo veo mucho más junto el de abajo mucho más disperso y por último tenemos el A-Tenex el A-Tenex lo tenemos en esta parte que realmente pues agrupó bien yo no lo veo nada mal pero sigo quedándome con CCI Minimac a pesar de que agrupó al lado izquierdo o el aire lo movió y el A-L-A-Force para mi punto de vista yo creo que son de los dos cartuchos que se llaman la contienda de quien agrupó mejor el A-L-A-Club pues agrupó un poco más distante y el A-Tenex agrupó de esta manera pero pues ahora sí que ustedes son los que tienen la última palabra yo soy tu amigo Charly Ortiz déjame cualquier comentario que necesites cuídense mucho nos estamos viendo suscríbete dale like cualquier cosita échame un comentario nos vemos y hasta la próxima nos vemos un llaman o un no 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 ¡Suscríbete!